Dejamos caer una pelota desde una azotea que está a 30 metros de altura. Calcula. Te van a pedir velocidad al llegar al suelo y tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, de estos ejercicios lo más importante es poner correctamente el sistema de referencia. El sistema de referencia está aquí. Aquí la altura es 0 y todo lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Por tanto, la altura, la que vamos a llamar I, la inicial es 0 metros y la I final, que es cuando llega al suelo, perdón, esto es 30 metros y esto es 0 metros. Luego, la velocidad inicial es 0 porque la suelto. Y la aceleración, que es la gravedad, es negativa porque tira del cuerpo hacia abajo. Voy a poner menos 10. Entonces, yo siempre hago lo mismo. Escribo las fórmulas. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y espacio o altura, que aquí le voy a llamar I, es igual a altura inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad es, no la sé, es la velocidad inicial, que es 0 menos 10t. No sé el tiempo, pero como sé la altura que va a bajar, si sustituyo aquí, altura final 0, igual a altura inicial 30, la velocidad inicial es 0, más un medio por la aceleración, que es menos 10, por el tiempo al cuadrado. De aquí me queda que 30 menos 5t al cuadrado es 0. Y de aquí puedo despejar t al cuadrado, menos 30 partido menos 5 es igual a t al cuadrado, y t sería, esto es 6, raíz de 6, sería más menos raíz de 6. Pero el tiempo negativo no tiene mucho sentido. Y esto da 2,45 segundos. Eso es lo que tarda en caer. Y ya una vez que sé el tiempo, sé la velocidad con la que va a llegar al suelo. Sería menos 10 por 2,45, son menos 24,5 metros por segundo. Es negativa la velocidad porque el cuerpo cuando llega aquí se está moviendo hacia abajo. Todo lo que va hacia abajo es negativo. Estabamos creciendo el cu 1948. Absorges al sujeto. Espíritu. Espíritu. Espíritu.